Oye, ¿y cuál ha sido la mejor verbena de tu vida? La mejor verbena de mi vida... En tu pueblo había, ¿no? Hombre, en mi pueblo son... Bueno, ahora no, claro, pero es todo el verano fiestas porque como es una aldea, hay un montón de pueblos. Si queréis os digo los nombres de los pueblos, no los voy a decir. Pero está Roble Luengo, Roble la Casa, Campillo de Ranas... Hay muchos nombres muy divertidos. Entonces, ¿qué pasa? Que cada fin de semana son las fiestas de un pueblo y son dos días y medio, más o menos, de fiestas. Menos Campillo de Ranas y Majal Rayo, que son como más importantes... Vale, es que aquí hay pelea física. A mí me gustan mucho las peleas entre los pueblos. Porque tienen como cinco habitantes más. Sí, como unos cuantos más y entonces pues hay leches. Pero las mejores verbenas, las de mi pueblo, y el mejor grupo era un grupo que vino y se llamaba Kelly Kapowski, que era muy risas y eso era... Claro, empiezas con un poco para que los señores y las señores se vayan a dormir. Vosotros habéis estado en verbenas de Puebla. Sopa de caracol, ese rollo. Claro, tiene que estar esto. Baila agarrao. Entonces, bailas un poquito así mientras tú te haces el botellón con 12 años porque... O sea, esto es así. En los pueblos se beben muy pronto. Y se beben mucho. Y se beben mucho porque a los padres y a las madres en general como que les da igual porque están en el mismo muz que tú. O sea, tú te encuentras con tus padres y... O sea, si tienes 12 años. Entonces... Es que es bueno que los niños se empiezan a beber pronto, ¿eh? A mí estas mariconadas de que hasta los 18 no. Claro, yo pienso igual. Se puede empezar pronto. Yo pienso igual sobre todo porque te pillas tales merlas en el principio que luego, hablo en mi caso, no sé del tuyo si tuvieses creado en un pueblo, no estaba aquí. Y no me llevaba ni un diente. A lo mejor tú no estabas ya aquí. Pero yo me pillé tales que yo no bebo alcohol. O sea, puedo beber si me apetece un día y tal, pero no suelo hacerlo. O sea, es una cosa... O sea, yo creo... Ya fui suficiente. O sea, suficiente. Me pillé una vez una. Tenías el hígado con 12 años como el de Enrique San Francisco. Pero claro, es que yo no sabía muy bien. Entonces me decían, toma, échate todo esto de ron. Y yo decía, vale, me lo bebo. Y de repente, el siguiente recuerdo, soy yo desnuda en casa de mi tía Paloma en otro pueblo. ¿Sabes? Y yo diciendo, ¿qué ha pasado? Bueno, el alcohol y los 12 años han pasado que no te han salido ni los dientes aún, chico. Y tú estás aquí con la tal. Entonces, bueno, mi mejor verbena en cualquiera de los pueblos de la aldea, Kelly Kapowski o cualquiera, con esas canciones de Ponte en Pialza, el puño y ahí ven. O sea, son los mejores. Hombre, la gente está pagando increíble. Las mejores fiestas del mundo están en los pueblos, en cualquier pueblo, eso seguro, porque los grupos siempre son los mismos en todos los lados. Eso es verdad. Y es la hostia, porque si te hostias, te caes ahí en la fuente de tu pueblo, no te pasa nada, todo el mundo te conoce. Te recoge tu primo. Te recoge tu primo, tu prima, el vecino, el de... Da igual, te recoge todo el mundo y estás a salvo. O sea, si yo me persiguiera la policía, me iría a mi pueblo, os lo juro. Y digo, aquí no encontráis. O sea, yo me voy a otro pueblo y me quedo ahí escondida. Y ahí, pero los mejores. O sea, las fiestas de pueblo, lo mejor. Qué guay. A mí me flipa. O sea, la verdad, en Galicia hay muchísima cultura de verbena y de orquesta. O sea, allí las orquestas son famosas. O sea, son más famosas que Malú. Igual no es un ejemplo bueno, pero vamos. ¿Qué ejemplo? Sí, no sé, me ha venido como famosa aleatoria. No lo sé. Pero bueno, es como que están las tres orquestas más conocidas, que son La Panorama, París de Noya y Combo Dominicano, que son como las tres orquestas que son increíbles. Y la panorama es un nivel que, ya lo he contado, creo, que hace homenajes a sí misma. O sea, cuando hicieron 15 años de orquesta, se hicieron una gira ese verano, que era un homenaje a todo lo que habían hecho los 15 años anteriores. En plan de, pues hubo un año que fuimos de Disney. Y había un año que iban de Disney, bajaban en una alfombra, vestidos de Aladín y Yasmín, cantando, no sé qué. Que cantan increíble, porque además se mueven todo el rato. Es verdad que ellas a veces van un poquito, como, ellos van muy tapados, ellas no. Bueno, estas cositas, ¿no? Que parece que se les ha roto un poco el traje y está enseñando prácticamente una teta. Pero bueno, el feminismo no ha llegado a la orquesta. Está en ello. Está en ello. Habrá que verla ahora, ¿eh? Es que los años pasan muy rápido. Y este año y pico de pandemia ha dado mucho para aprender. Yo creo que habrán reflexionado. Y lo mismo ahora que Likapowski y Panorama vienen y dicen, a ver, se os ha acabado la gilipollez y ahora ustedes en braguitas y yo aquí, porque acá también unos frescos, se van a unos pueblos que no hace calor todo el tiempo. No, no, y en Galicia además es que las ves, o sea, está lloviendo, porque es un estado que ocurre a veces en Galicia. Y entonces, aún así, eso es lo que demuestra la pasión de la gente. O sea, está lloviendo, pero tú sigues. O sea, yo, una que recuerdo, porque también hacen mucho los ayuntamientos, como hay dinero de, vete a yo de a saber qué, pues traen a, por ejemplo, fui a ver a las fiestas de Lorbe, que es un pueblo que está al lado del mío, aquí en África, fuerte, fuerte, y luego la París de Noya, que es la orquesta de las más importantes de Galicia, que eso es una pasta que seguramente cobró más París de Noya que King África. O sea, para que te hagas una idea del nivel de caché. King África es una persona fuerte, ¿eh? King África, sí. Está fuerte. Pues está fuerte. Está fuerte, sí. Esas túnicas. Y, bueno, pero es que tiene todos los hits. Yo estaba en el concierto y digo, bueno, yo creo que me sé tres. ¡Me sabía todas! Hombre, claro, parece que no tiene todas, pero si te sabes todas. Todas, el Camaleón, la Bomba, luego hace Paquito el Chocolatero, que es una cover que hizo, pero le salió muy bien. O sea, increíble. Y ahora vamos a bailar con Paquito el Chocolatero. Y todos ahí, ¿eh? Y yo, claro, en primera fila. Y ahí eso une a machistas, feministas, viejos, jóvenes. Eso une a todo. Eso une a la chusma y a la gente buena. Eso une todo, ¿eh? Es el Grand Prix de la canción. Es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte, realmente. A mí me gustaban mucho las orquestillas. Y yo, por ejemplo, en las orquestas, es verdad que hay mucha tradición que no está bien de que la gente que está en primera fila, que suele ser como la gente joven y atrás se queda como la gente más mayor y tal, y la primera fila no está cotizada en plan primera front row de un concierto, ¿sabes? Que tú puedes estar espaciado y bailar y no sé qué. Entonces, como que siempre hay gente que se sube al escenario. Correcto. No está bien, no. Pero hay gente que se sube al escenario, le corean, no sé qué. Bueno, pues mi amiga Antía, por ejemplo, es una persona que más de una vez ha subido al escenario y le he preguntado, le digo, tía, ¿te acuerdas de alguna cosa que nos pasa? Y me dijo, sí, que me subí en el concierto de King Africa. Se subieron varios. Alguien, o sea, como varios señores que estaban aupando a la gente del pueblo encima del escenario, subieron a Antía y luego King Africa le tengo que decir que se, por favor, avantó en el recinto. Pero eso es una cosa como muy clásica. O sea, subirte ahí, hacerlo fatal, los de la orquesta diciendo, te puedes marchar porque yo que sé. ¿Cuál, eh? Y bueno, y luego también para si no cantan más canciones, que eso pasa mucho, cuando ya acaban, haces los cinco bises, cantan La niña de Azul, cantan Escape, Legalización, no sé qué. Legalización. Clavado en un bar y todo eso. O es que yo incluso que era pija, yo cantaba Legalización y digo, bueno, bueno, es que soy, vamos, soy comunista. Legalización y yo ahí con mi coleta así al lado, mis perlas, Legalización, cannabis, de calidad y barata. ¿Te acuerdas? Bueno, no estaba contigo, pero sí, sí. Ya me entendéis. O sea, pero que era una cosa como que unía a todo, a toda la gente, era muy guay. Y después de eso amenazaban con, si no cantaban otra, volcaban el camión. Eso se cantaba en gallego. Sí, sí. Decían, se no en volcades otra, no, se no en canta de sotra, volcamos el camión. Todo el mundo coreando, moviendo el camión. Y además, sale como la parte más instintiva y animal. Y yo ahí, oe, oe, oe. O sea, pero sí, sí, yo en gallego no. En borrachero total se decía, o te cantas otra, o te reviento, chaval. Del pueblo no sale. Y la gente como, hay que cantar otra. Hay que cantar otra. Y entonces te cantaban. Hay un montón de gente. Sí. Sin dientes. Ahí se ha uchipego, te cantaban de repente. Diciéndote. Y yo tenía uno que se subía a todos los conciertos. Manolo, creo que se llama. Y me ves un beso con la coleta. Y la pobre señorita en plan de madre mía. Es que es verdad que una vez te subes, te das cuenta de que no tenías nada que hacer. O sea, como que hacen toda la performance de trepar a un escenario altísimo. Y luego están ahí y dicen, ¿y qué hacía yo aquí? A mí, lo que más me gusta de las verbenas, o sea, de las verbenas de pueblo, es la comida. O sea, me encanta. Tú, el puesto de patatas fritas con palito para pincharla. O sea, habláis de feria, feria bien. Claro. No, bueno, y el, joder, pero en las verbenas siempre hay tu chorizo criollo. Todas estas cosas. A mí me encanta eso. Y me acuerdo que una vez en las fiestas de Rivas, porque en Rivas tenemos fiesta que en mi pueblo, quiero decir que, vale, que es un pueblo de Madrid, pero bueno, yo vivo en un pueblo. Es un pueblo ahí lejanísimo. Sí, y en estas fiestas, me acuerdo que yo siempre estaba en el puesto de Izquierda Unida de IU, porque era donde mejor tenían los chorizos criollos. Que ya el PP tenía una mierda, te lo digo, mucho pijerío. Pues fíjate que no tengan chorizos ahí. Los chorizos no me gustaban, me gustaban los de IU, los de IU. Y yo antes no sabía ni lo que era IU ni nada, decía, vamos a IU, que no sabía lo que era. Y luego ya me enteré. Que era un dibujo animado. Que el año pasado ya me enteré lo que era Izquierda Unida. Y el caso que fui y me compré un bocadillo así de estos con pan de pueblo, no sé qué, típico choricillo así a la brasa, que me encantan. Y entonces me lo estaba comiendo con mi amiga la Celi y me empecé a ahogar, pero muy jarto con uno de los chorizos. Pero tú te ahogas muchísimo. Me ahogo, tú sabes que me ahogo muchísimo. He presenciado ya alguna vez. Me has visto muchas veces que me ahogo. No te has llegado a morir. Con mi propia saliva. Sí, pero te has asustado tú sola. Se me quedó el chorizo criollo aquí, encajado. Y mi amiga la Celi, que es médico por aquel entonces, no, pero tenía el instinto. Y yo, ¿qué me ahogo? ¿Qué me ahogo? Te lo íbamos a llamar al Samur y iba a morir como Jimi Hendrix, pero en vez de vomito, un chorizo. Y entonces la Celi empezó a hacerme la maniobra de Helmwich, ¿cómo se llama? Helmwich, creo. La maniobra de Helmwich, ¿no? De Gremwich. ¿Nadie la sabe? ¿De Hemlin? Pues Hamley. Hamley y Hamlet de la Autista. Y bueno, y me la hizo y entonces, claro, el chorizón salió en una proyección perfecta hasta caer en el vaso de otra persona. Una cosa muy divertida, una anécdota muy bonita que recordamos con cariño. A mí me parece que... Pero tía, tienes que masticar, no te puedes tragar el chorizo como un pelícano. Pero por ansia, porque yo cuando bebo mucho me gusta mucho, o sea, el ansia me puede. Y además es verdad que en las ferias suele estar la comida a un precio bastante asequible. Joder, está genial, ¿eh? O sea, vamos, en mi pueblo en Santa Cruz que las fiestas duran una semana y media, una semana y media de gente que está de resaca y que llega al último día a punto de perder la vida, todos los días bebiendo, porque todos los días hay una orquesta, hay todos los días, pues hoy día de sardinas, hoy día de chorizo, hoy día de, yo qué sé, de churrasco, y todo eso te cuesta súper poco y te dan un plato ahí bien grande. A mí es que me encanta eso. Claro, en mi pueblo, por ejemplo, es que no lo pagas, o sea, tú pagas por las fiestas y tal y cual, entonces todos los días todos los vecinos tienen derecho a zampotearse sus sardinas, su tal, su no sé qué. Yo como vegana ahora mismo, pues estoy perdiendo el dinero, ¿no? Porque claro, se pone ahí dinero, pero cuando me trae la sardina digo, o sea, llévate esta asquerosidad. O sea, pero ahí come todo el mundo. Yo a mí ya cada vez que vienen las fiestas del pueblo, vamos, trae con la sardinilla, una, dos, tres, cuatro. Y mis amigos, que no habían pagado nada siempre que venían, iban con el plato a repetir ahí, porque claro, las típicas ollas gigantes de mirar al pueblo. Es verdad, que muchas veces es gratis, es verdad. A mí me encanta cuando las yeñas se ponen topedo, que se quedan así como sentaditas, pero se las ve que están. Gracias.